When I was down, when I was hurt, you came to... Dove Cameron confesó cómo fue que Selena Gomez la ayudó a sobrellevar la fama. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, Dove Cameron acaba de compartir con todos sus fans exactamente cómo recibió ayuda de una de las celebridades más importantes de Hollywood y curiosamente también ex compañera de Disney. Para aquellos que no lo recuerden, Dove Cameron se hizo popular gracias a su trabajo en la serie Liv y Maddie, donde interpretaba no uno sino dos personajes. Poco a poco fue ganando reconocimiento y como todos también saben, porque muchas celebridades lo han hecho del conocimiento público, ser famoso no siempre es fácil y es especialmente desafiante cuando se tratan de personas jóvenes como Dove, quien tan solo tenía 16 años cuando inició con este proyecto. Por eso la joven actriz confesó en una reciente entrevista en un evento organizado por I Hate Radio Jingle Bell de Nueva York esta semana, que recibió muy buenos consejos y mucho apoyo de una de nuestras celebridades y chicas Disney favoritas. Obviamente nos referimos a Selena Gomez. Al respecto, Dove Cameron dijo, Cuando comencé en Disney Channel, el jefe de red de ese momento, Gary Marsh, también fue la persona que descubrió a Selena Gomez. Le debo todo lo que hizo por mí y por mi carrera. Bueno, pues él amaba a Selena y me dijo, Realmente quiero que me hagas un favor, ¿irías a reunirte con ella? Ella puede hablar contigo sobre cómo será esto, porque tu vida va a cambiar por completo. Tom Dove simplemente no podía salir de su asombro, pues esta era una de las oportunidades más geniales que la vida le estaba dando, ya que no solamente estaba a punto de conocer a una de las personas más maravillosas de la industria, sino además a una chica a la que siempre había admirado. Por eso dijo, Ella fue sumamente amable, ella me llevó a su casa, ni siquiera había hecho nada, no estaba haciendo entrevistas ni nada. Y aún así me regaló ese tiempo. Nos sentamos en la mesa de su cocina durante lo que fueron horas. Creo que incluso se ofreció hacerme tostadas. Me dio algunos consejos sobre lo que debería de hacer y lo que definitivamente no debería de hacer. Durante un par de meses después de esto, intercambiamos mensajes. Le enviaba mensajes de texto en donde le decía que estaba sufriendo de pánico, a lo que ella me respondía, Sé tú misma, todos quieren que seas tú misma, así que simplemente haz lo que te nazca del corazón y definitivamente vas a acabar con ellos. Y eso fue sin duda uno de los mejores consejos que jamás he recibido en mi vida y fue sumamente importante para mí. Bueno, pues como te imaginarás, los fans simplemente perdieron la cabeza con todos estos comentarios por parte de nuestra queridísima Dove Cameron, regalándonos no solamente uno de los momentos más íntimos de su carrera, sino también confirmándonos que Selena es ese maravilloso ser humano que siempre hemos sabido. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.